Bueno, rápidamente, después de las gestiones que pudimos lograr, tener a Hernán Menos en el contacto vía Zoom. Gracias Hernán por estar en contacto con nosotros, por dialogar este ratito. Felicitarte primero que nada por el título obtenido en un fútbol duro, difícil, complicado, como es el fútbol colombiano. Un futbolista de Maldonado, de San Carlos, Carolina Noel, que da Vuelta Olímpica hace muy pocos días en el fútbol cafetero. ¿Cómo te va Hernán? Gracias por atendernos. ¿Qué tal Gustavo? Salud para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias, la verdad que muy contento, disfrutando de este momento que me toca vivir. La verdad que contento por el logro que pudimos conseguir en Colombia, donde el fútbol es bastante complicado y parejo. Mirábamos el campeonato que tuvieron, ¿no? Primero que nada preguntarte, estuviste a punto de ir a otro club. ¿Por qué te decidiste a Deportivo Cali? Sí, la verdad que después de este año intenso que tuvimos, este año de logro, después de mucho tiempo que el Deportivo Cali no podía ser campeón, y bueno, conseguimos el objetivo que era ser campeón, clasificar a Copa Libertadores, donde uno ya está mañado ahí, ya llevo dos años, donde la familia está cómoda también en Cali. Creo que eso fue el deseo y las ganas de poder quedarme, de poder jugar Copa Libertadores este año. Y la verdad que nada, que vi un desafío muy lindo en 2022, y la gente, bueno, me quiere bastante ahí también y la decisión de quedarme fue más que nada por cómo me siento, por lo importante que me siento dentro de la institución y del club y contento por eso. ¿Cómo definirías el campeonato colombiano, comparándonos con nosotros? Sé que es totalmente diferente por el clima, los viajes, los aviones que hay que tomar para aquí y para allá. Es un campeonato extremadamente duro, difícil, complicado, para llegar a conseguir el logro, ¿no? Y quedarte con la Copa al final. Sí, la verdad que el campeonato más difícil que yo he jugado, donde hay juegas en todos los climas, altura, llano, frío, calor, 40 grados, la verdad que es un país donde el clima varía mucho, donde hay muchas cosas en juego, donde hay 10 o 11 equipos que son grandes, que están todos obligados a ser campeón, y creo que eso es lo que hace interesante la liga, nunca se sabe quién va a ser campeón por eso, porque hay muchos equipos importantes, donde invierten mucho, donde es muy parejo, donde los jugadores cambian de equipo cada 6 meses, un año, de un equipo a otro ahí en Colombia, donde hay muchos extranjeros también, y claramente que nos fuimos dando cuenta que éramos campeones al último del campeonato porque es muy parejo, donde clasificamos entre los 8, donde era muy difícil clasificar entre los 8, donde estábamos muy lejos de la tabla, agarramos una cedilla de partido, nos metimos entre los 8, nos tocó un cuadrangular complicado, donde son dos series de cuatro equipos, donde nos tocó la serie más difícil, que estaba Atlético Nacional, donde estaba Junio de Barranquilla y Deportivo Pereira, pudimos clasificar de primero en el grupo, y encontramos la final a un rival complicadísimo, como es Tolima, donde era el actual campeón, donde había salido campeón el semestre pasado, y creo que hicimos una buena final para lograr el objetivo, que sin ninguna duda nos costó, y lo pudimos disfrutar porque hicimos una gran final. ¿Tú y Guillermo de Amores son los únicos uruguayos del plantel, o había algún otro que no conocíamos nosotros? Sí, bueno, primero estaba todo el cuerpo técnico, Alfredo Aria con el PF y su ayudante, después, bueno, yo lamentablemente por malos resultados le tocó salir, y ahí estábamos Guillermo de Amores en el arco, y también estuvo Gastón Rodríguez, el Peñarol que también tuvo un tiempo ahí, y ahora a mitad de año salió, pero bueno, estuvo con nosotros también, y fue parte del plantel. Recuerdo que dialogamos contigo cuando saltó todo esto de la pandemia, que quedaste aislado, lejos de la familia en Colombia, la pasaste mal ahí, digo, en el sentido que extrañabas, que había que entrenar solo, por Zoom, o sea, pasaste un momento difícil, ahora vino la recompensa, lo lindo, pero no fue fácil para ti el año pasado. Sí, la verdad que fue un año complicado, no solo para mí, sino para todos, creo que la sociedad en sí dio un cambio durante y después de la pandemia, me tocó entrenar seis meses solo en un apartamento, tratando de ponerme a punto de esperar el regreso del fútbol, creo que me fue bien, por eso también pude renovar ese año, y poder jugar el 2021 también en el Deportivo Cali, y gracias a Dios hoy podemos disfrutar de ese logro importante, que hace años venía buscando el equipo, y por suerte se dio todo como uno quería, y hoy gracias a Dios también puedo contar con un año más de contrato, y disfrutar de los jugadores, que es algo también que tenía en mi plan. Cuéntame un poco Hernán, cómo es el clásico con el América de Cali, sé que son rivales, que por supuesto cuando hay dos clásicas camisetas en frente de una ciudad, habitualmente, bueno, la ciudad se divide. ¿Cómo se vive el clima América de Cali, Deportivo Cali? Sí, la verdad que es un clásico extraordinario, donde hay mucho en juego, donde la gente lo vive con una pasión increíble, donde la ciudad se divide en dos, como tú dices, me hace aportar a Rosado Central Newells, creo que es muy parecido, donde el fanatismo pasa a ser importantísimo, donde también hay muchos problemas, muchos inconvenientes, donde solamente puede ir, por supuesto, la linchada local, y bueno, se viven semanas lindas, se viven semanas que quedan guardadas para el jugador, con mucha proporción siempre, y bueno, nos tocó jugar, enfrentarnos en Liga, nos tocó enfrentarnos en la Copa Colombia, donde tuvimos la suerte de eliminar a la América, y creo que eso también ayudó a poder hoy estar otra vez en el Deportivo Cali, porque bueno, eso clásico marca un antes y un después, donde se juega mucho y donde queda aún una historia. Sí, es feo, la verdad es feo, porque la sensación de jugar sin público te hace acordar los entrenamientos, donde el clima es otro, donde las sensaciones son otras, y sin ninguna duda, un estadio lleno, 40.000 personas como nosotros, eso te ayuda a estar concentrado, a empujar y a meter al equipo rival en el campo de ellos, y creo que es totalmente diferente. Realmente se sintió, se sufrió bastante, porque a uno siempre le gusta jugar con el cariño de la gente, con la familia en la tribuna, y bueno, fue también complicado y fue diferente, y la verdad que ahora con público es otra sensación, otras cosas que marcan, y hay que disfrutarlo, porque también la pandemia no se sabe si se va a volver a parar o no, y bueno, la verdad que es muy bonito volver a sentir ese calor de la gente, y eso es estadio lleno. Te veía en la Vuelta Olímpica, y en algunas fotos que te seguíamos ahí, nos alegrábamos por tu momento, siempre con un compañero colombiano me imagino, ¿quién es? Porque te veía con él en casi todas las fotos. Sí, eso es uno de los amigos que te deja el fútbol, Juan Camilo Angulo, era el capitán cuando yo llegué, fue una de las personas que me abrió las puertas a mí, a mi familia, que me fui a vivir al lado de él, hicimos una relación familiar muy buena, donde pasamos por mal el momento, porque bueno, el deporte de Europa está obligado a ser campeón todos los años, o a pelear títulos, y bueno, el primer semestre donde ese año jugamos solamente un torneo con la pandemia, no nos fue de todo bien, clasificamos a los ocho, pero no pudimos pelear el campeonato, y bueno, la pasamos mal, él venía de jugar en el América de Cali también, que era un reto complicado para él, que pasó de un grande a otro, hicimos una hermandad, concentramos juntos, y creo que él era de las personas que me ayudó mucho, y bueno, este tipo lo disfrutamos, porque le hemos sufrido, le hemos peleado juntos, y creo que la recompensa de la amistad hace que uno suba fotos, o pase Navidad y Año Nuevo, como pasé el año pasado con él y con mi familia, e hicimos una relación muy linda. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo terminan las vacaciones, Hernán? Bueno, el equipo empezó a entrenar hoy, hoy empezó la pretemporada, bueno, fundamentalmente, con el tema de salud, no puedo viajar hasta el 9, así que bueno, espero que todo salga bien, que todo siga de la mejor manera para mí, y el fin de semana, el día 9, estaré viajando para Colombia, para integrarme nuevamente al plantel, donde hay que hacer una pretemporada corta e intensa, porque el día 20, 21, está arrancando la liga colombiana nuevamente. Hernán, te pregunto, ¿contragiste COVID aquí al llegar a Uruguay? ¿Cómo fue la situación? Sí, la verdad que es un poco complicado, yo salí de Colombia, jugué el 22, la final, y el 23 a la madrugada, ya 24, salí para Uruguay, con PCR negativo, bueno, pude estar con mi padre, con mi familia más cercana, y bueno, el 25 sentí un poco de síntomas, y bueno, hicimos PCR con la familia, y lamentablemente, vimos positivo, y bueno, estamos tratando de cuidarnos, de estar acá en casa, los 14 días, y poder salir ya para viajar, lamentablemente, no pude disfrutar nada de las vacaciones, como quería, pero bueno, son cosas que me pone, por delante Dios, y bueno, trataremos de pasar a la mejor manera, y poder estar a la orden ya, el día 9, el día 10 en Colombia, para poder integrarme a mi trabajo. ¿Tienes contrato por todo el año, por el 2022 en Colombia, o sea que te quedas seguro en el Deportivo Cali, por toda la temporada? Sí, sí, renové el contrato ahora, ya estaba hablado, ya hace un tiempo, que quería encontrar conmigo, y bueno, después de ser campeón, pudimos, un año más, y bueno, haremos todo este 2022, con muchos retos por delante, en el Deportivo Cali, y bueno, ojalá que sea un lindo año, para todos nosotros, y podamos disfrutar de la Libertadores, que es algo bonito, que cualquier jugador lo quiere jugar. Estás vigente, por supuesto, sos campeón, ni que hablar que eso te da un plus más, pero piensas ya en el retorno, por tus hijos, piensas en volver a Uruguay, a ver si te puedes quedar, y jugar aquí, ya definitivamente, y no tener que andar un poco como, como trotamundo, ¿no? Armando Valija, desarmando permanentemente. Sí, bueno, la idea, esa fue la del 2019, cuando vine a Defensor, y la verdad que, estaba tranquilo, estaba a gusto por aquí, y apenas jugué seis meses, y salió la posibilidad esta, de Esportivo Cali, tú sabes que, que el fútbol nunca, nunca te deja de sorprender, y nunca te deja de, de poner nuevas oportunidades, a mí me gustan los retos, me gustan los desafíos, y bueno, tomamos la decisión de, de, de volver a emigrar, de ir a Colombia por un año, y bueno, ya llevo tres años allá, y creo que encontré un lugar, donde me siento fomo, donde me siento bien, donde me han salido las cosas, eh, bien, donde, donde me han recibido, con un cariño especial, tanto a mí y a la familia, así que bueno, la verdad, no saldría de siempre, si, si, si sería el último año o no, porque bueno, como te digo, me gusta mucho el desafío, así que nada, vamos a tratar de disfrutar este año, como si fuera el último, como siempre, pero, con la cabeza siempre puesta en el objetivo, y, y, y seguir poniendo el fútbol, que es lo más lindo, y lo que siempre decía. Hernán, te quiero agradecer este tiempo, sé que andabas complicado, agradecerte que paraste, detuviste un momento en la máquina, para, para atendernos, más allá de, de que estás justamente, cursando la enfermedad, con la familia ahí, este, guardados en tu casa, me imagino que, deseando salir de, de lo que es este encierro, este, aprovechar la playa, todo esto que tenemos acá, y, lamentablemente, lo tienes que, que, este, no, no, no puede salir, te tienes que cuidar muchísimo, te mando un abrazo, lo mejor para el año, eh, estaremos atentos como siempre a tu campaña, a tu carrera, a lo que pase con el Deportivo Cali, y, este, está además decirte que estamos a las órdenes, eh. Bueno, muchas gracias Gustavo, por siempre estar pendiente de mí, que siempre está mirando y, 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 muchas gracias, un abrazo grande Hernán. Así pasó, el zaguero de San Carlos, el carolino Hernán Menose, quien, este, bueno, logró el título en Colombia, en un campeonato duro, complicado, como es el campeonato de aquel país, con equipos grandes, y con un poderío económico, muy importante. Nos vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la misma, continúa Marcelo Pujares, con más Mañana del Oce. Chau.